En Sin Censura Un ex agente de la oficina de aduanas y protección fronteriza fue sentenciado a 5 años en prisión luego de que aceptara que permitió el cruce de indocumentados a través de la garita de San Isidro, California ahí con Tijuana, a cambio de favores sexuales y dinero en efectivo. José Luis Cota, de 51 años, fue detenido en septiembre del año por contrabando de indocumentados junto a dos cómplices identificados como Miriam Elizabeth Juárez Herrera y Gilberto Aguilar Martínez, ambos de 31 años de edad, según detalló en su momento la dependencia federal. Según documentos presentados en corte, una investigación federal indicó que entre noviembre de 2015 y el día de su arresto en septiembre de 2016, el agente de aduanas había conspirado para permitir el ingreso de por lo menos 10 indocumentados a través de la línea para vehículos a la cual estaba asignado. Oficiales corruptos como Cota reducen la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios de gobierno. Bueno, Cota rompió esa confianza sucumbiendo a su propia codicia y deseo, señaló en un comunicado de prensa la fiscal federal interina en San Diego, Alana Robinson. La sentencia de hoy debe servir para disuadir a otros y recordar a aquellos que pueden estar involucrados en esta conducta que trabajaremos incansablemente para erradicar a cualquier oficial corrupto. En cuanto a sus cómplices, Aguilar Martínez recibió una sentencia de tres años en prisión por tráfico de indocumentados para ganancia financiera y se sabe que será deportado una vez que cumpla su condena. Juárez Herrera escuchará su sentencia el próximo 19 de junio. Según documentos de corte, la mujer era la encargada de reclutar a personas indocumentadas en México a quienes les cobraba la cuota más alta por cruce ilegal, mientras el exagente recibía de la acusada sobornos en forma de favores sexuales y dinero en efectivo. Órale, qué fuerte, ¿no? Les cobraba con cuerpo y les cobraba bastantes dólares este exagente en la frontera. ¿Se acuerda del ciudadano ucraniano ruso conocido en las redes como Lord Nazi Ruso que sufrió el linchamiento en Cancún, Quintana Roo, luego de que se cansara la gente de sus ataques, de sus comentarios racistas y estas cosas? Bueno, pues ya se sabe que el ciudadano ucraniano ingresó a México, escuche bien, por medio de una visa humanitaria. Un nazi ingresó a México con una visa humanitaria. El fiscal general del estado de Quintana Roo informó que Alexei Maquiv se encontraba en México de manera irregular porque a inicios del año se le retiró la visa. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y las autoridades? Durante una entrevista sostenida en un medio de comunicación a nivel nacional, el fiscal general del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, declaró que el ciudadano de origen ucraniano que casi fue linchado el pasado viernes, que se encuentra grave, en coma inducido, ingresó a territorio mexicano por medio de una visa humanitaria. El funcionario estatal refirió que Alexei Maquiv mantenía desde septiembre de 2014 la residencia legal en México, sin embargo, desde el primer mes del presente año el documento le fue retirado. Este individuo tenía una condición migratoria desde septiembre de 2014 de residencia permanente por razones humanitarias, pero en el mes de enero de este año le fue revocada solicitud del Instituto Nacional de Migración, por lo tanto estaba de manera irregular en el país, reveló el fiscal. Sobre la posibilidad de que el sujeto, que es conocido como Lord Nazi ruso, se ha deportado, el fiscal de Quintana Roo apuntó que hasta el momento no hay ninguna solicitud para que dicha acción se lleve a cabo. Que no sean mamones, que no sean mamones, Vicente, caray. Tú preguntas dónde está el INM, literalmente, pues está literalmente en la frontera de Centroamérica, sacando de una manera déspota a nuestros hermanos centroamericanos, caray. Ahí sí, todo el peso de la ley, pero con una persona que, como tú lo mencionas, le habían suspendido su visa, que no chinguen la verdad en ese aspecto. Y además, que me expliquen visa humanitaria como que por qué. Si tiene antecedentes nazis, si tiene antecedentes racistas, si tiene antecedentes de violencia, visa humanitaria como que por qué. El fiscal dijo que están ejerciendo su custodia hasta que se ha dado de alta por parte del hospital que lo atiende, además de que detalló, el hombre ya se encuentra consciente y con un estado de salud estable. Por otro lado, informó que se busca actuar contra los agresores del extranjero, pues ya se cuenta con una carpeta de investigación respecto a los hechos, en la que también se indaga las omisiones por parte de las autoridades de justicia respecto a este caso. Mire, yo no sólo apó la violencia, pero si van a investigar y van a actuar contra los agresores de este hombre, también deberían de actuar contra este hombre por sus actitudes racistas, por sus ataques, por sus golpes incluso a una señora en el banco, porque le he dicho que por cuestiones de derechos no le puedo presentar todos los videos que circulan porque pertenecen a otros medios de comunicación y yo respeto los derechos. Pero, me ha tocado ver esos videos y dice uno, ¡carambas! ¿Y este señor por qué nunca...? Bueno, dice nuestro productor ambulante Vicente Fidel, que se comunica con nosotros a través de la línea Sin Censura, que aparentemente este tipo ya traía historial de ser abusivo en otros países, incluso aparentemente, de nueva cuenta te digo Vicente, tomaba este tipo de abusos para que precisamente lo madriaran y de ahí poder demandar y así vivir de sus rentas, ¿no? Pero pues te digo, esto, información de nuestro productor ambulante. Yo desde ayer les decía que las autoridades mexicanas también tienen que ser investigadas por la falta de acción. ¿Cómo puede ser posible que nadie haya hecho nada ante esta situación? Mira este personaje, pónganme por favor las fotografías, compañeros, porque vean este personaje que salía en los videos contando los billetes con un tatuaje de una suástica en la cabeza. Pues me imagino que cuando llega al país, si aquí en Estados Unidos nos la están haciendo de cuento para darnos visa con tatuajes y no necesariamente un tatuaje de una suástica, ¿quién entrevistó a este personaje? No. Y además, ¿quién le dio una visa humanitaria? Humanitaria como que ¿por qué? ¿A un nazi darle una visa humanitaria en México? Creo que hay muchas respuestas que tienen que dar las mismas autoridades ante este caso del Lord Nazi ruso. ¿O no? ¿Cómo ve? ¿Visa humanitaria para este personaje que se dedicaba a ofender, a atacar, a llamar simios apestosos a los mexicanos y mexicanas que se cruzaban en su camino? ¿Cómo que una visa humanitaria a este señor? Mi compromiso es siempre con la no violencia y no estoy de acuerdo que se le haya intentado linchar o que lo hayan linchado, pero si hay tal cosa, se lo buscó, se lo ganó a pulso, llamando simios y golpeando a señoras y pasando por encima de la comida de la gente en la playa o pintándole el dedo, poniéndole el dedo a un bebé. Visa humanitaria, ya ni la chiflan, ¿no? Bueno, hablando de personajes, el amigo Lallín, el que quiere ser gobernador en Tepic, Nayarit, el alcalde de San Blas, el que dijo que robó poquito, ¿se acuerda? El alcalde de San Blas, el candidato independiente a gobernador de Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, reportó gastos de campaña que superan en 200 veces el monto otorgado como financiamiento público, conocido por su frase de que había robado poquito cuando era candidato a alcalde de San Blas, reportó 6.600.000 pesos de gastos en sus primeros 30 días de campaña. Pues, ¿qué regaló este cabrón? ¿Se confirmaría que estaba intercambiando televisiones por votos o qué? Si no, pues, ¿por qué gastó tanto? Bueno, pues así las cosas. Así las cosas en nuestro México lindo y joven.